La esencia musical del Caribe Escucha, baila y goza Con Radio Cultural Nuestros Países Allá en la calle Tetuán Hicimos un compromiso Su cabello negro y griso Era una falsa peluca De modo que la panduca Todo no tenía postillo Al otro día fui a su casa A conocer sus parientes Y mi doctora de dientes Navegué a un vuelo a tarde Era algo de Nicolás Lo que un dentista le hizo Y en el momento preciso Un boleto muy escarabajo Fue el del ombligo pa' abajo Todo no tenía postillo Tenía un nuevo natural Y el otro lo había comprado Y bañándose en el condado Se le perdió el de cristal Era todo artificial La mujer que a mí me quiso Pronto me sentí indeciso Ante mi horrible torpeza Pues de los pies a la cabeza Todo no tenía postillo Aquella mujer barata Que en ver sueños le señaló Tenía un brazo de espalos Y tres costillas de plata Tenía la pobre una pata Echaba el caparrollizo Tenía el teloma del piso En donde quiera que ibas Porque de abajo pa' arriba Todo no tenía postillo